El fabricante de automóviles japonés Nissan anunció este lunes que el presidente de su consejo de administración Carlos Ghosn declaró durante años ingresos inferiores a su montante real según los resultados de una investigación interna además se descubrieron otras numerosas malversaciones como el uso de bienes de la empresa con fines personales agregó confirmando una información de prensa el grupo que propondrá al consejo de administración destituirle de su cargo rápidamente el presidente de la alianza Renault Nissan Mitsubishi Motors Carlos Ghosn de 64 años fue detenido este lunes en Tokio informó la cadena de televisión pública NHK acusado de malversación por el fabricante de automóviles japonés Puedes leer migrantes causan crímenes y problemas a México Trump tras una investigación interna el fabricante de automóviles quiere destituirle cuanto antes La oficina del fiscal de Tokio arrestó a Ghosn bajo sospechas de violación de la ley de instrumentos financieros y cambiarios afirmó la NHK punto en concreto está acusado de cometer una supuesta violación de la legislación financiera por no haber informado de su salario de forma correcta infravalorando sus ingresos durante cinco años desde 2011 en cerca de 10.000 millones de yenes unos 76 millones de euros según los medios japoneses el presidente de nissan que también es consejero delegado de renault estaba declarando ante la fiscalía de Tokio por sospechas de haber ocultado ingresos al fisco Ghosn declaró durante años ingresos inferiores al montante real indicó nissan en un comunicado según los resultados de la investigación ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!